Por redes circulan algunos videos y textos de alerta frente a un posible brote de moquillo. Aupur contactó a profesionales de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Turismo para conocer la situación real y dar un parte oficial frente al tema. Sí, en este momento estamos atravesando por un brote de moquillo. Yo por lo menos llevo un mes acá y el 90% de los casos han sido casos de moquillo. Los propietarios de mascotas no están vacunando. Recordemos que la vacunación es la única prevención porque es una enfermedad que no tiene cura. Este padecimiento inicia con síntomas como mucosidad excesiva, lagañas, dificultad para respirar e incluso problemas gastrointestinales. La vacunación en perros comienza desde el mes y medio y va hasta los tres meses. Entonces es importante hacerles el esquema completo y revacunarlos cada seis meses por este brote. Se realiza cada año, pero como estamos en el brote se recomienda hacerlo cada seis meses. Lo segundo es si el cachorro o el perro no tiene el esquema de vacunar completo, no sacarlo, preferiblemente a que conviva con otros perros. Y si el perro tiene síntomas, tampoco sacarlo a que conviva con otros perros porque puede regar la enfermedad. Por último, recordemos que el abandono no es como la opción. Los perritos necesitan un hogar donde recuperarse si se contagian y pueden vivir una vida completamente normal si se salvan. Acatar las recomendaciones de los profesionales y actualizar el plan de vacunación de su mascota no solo puede salvarle la vida al canino que está bajo su cuidado, sino que contribuirá a evitar que el brote continúe propagándose.